En cuanto a referencias, os decía antes que el logo de Paloma Ediciones lo había hecho John Porcelino, pues John lleva prácticamente toda la vida haciendo un fanzine que está dentro de King Cat, bueno es King Cat Comics, ¿no Jorge? Sí, sí, el fanzine se llama King Cat. Exacto. Regato. Exacto, y lleva toda la vida haciendo esto, y todos los meses a sus suscriptores, sí creo que la prioridad es de un mes, les envía este fanzine, y es un autor súper consagrado pero que sigue haciendo fanzines, o sea, es fantástico.